Cochabamba es conocida como la capital gastronómica de Bolivia, esto se demuestra al caer la noche. En las bulliciosas calles de Cochabamba, la vida bate con fuerza en cada esquina. Pero entre el trópico y la multitud, hay algo que para unos puede ser considerado un tesoro gastronómico que brilla con su propia luz. La comida callejera nocturna en Cochabamba. La comida es una de las actividades más comunes en el sector informal de la economía boliviana. Y además ha vuelto una cuestión cultural y una práctica social muy común. He empezado con un coche pequeño, ¿no? Un coche pequeñito, así, poquito, bueno, hasta de un perco. En la cual participan bolivianos y extranjeros. Quiero decirles que yo soy extranjero. Yo soy venezolano y este es mi emprendimiento. Nosotros somos los chamos. Y toda mi vida, bueno, desde que estaba en Venezuela, yo he vendido, he tenido carros de perro caliente, hamburguesa, eso. Y bueno, aquí vine a emprender esto. Yo mismo me he generado un puesto, o sea, para que la gente ya me empiece a conocer y sepa que por lo menos en esta esquina, de esta plazuela, hasta tal hora, puede venir alguien a comerse un soncito con un café. Muchos de estos puestos callejeros cuentan historias a través de la comida. Incluso es un negocio familiar que se traspasa de generación en generación. Podemos encontrar puestos callejeros que llevan funcionando hace más de 60 años en la ciudad. Es una tradición comer en el correo. Prácticamente somos más de casi 18 años que tenemos unos 5 o 8 coches acá. Era la idea de mis padres. Ellos empezaron con el negocio y nosotros hemos continuado. Aunque no todos empezaron como herencia, sino como una alternativa de empleo donde tenían más libertad, como en el caso de la señora Ruth, que su motivación a abrir su propio puesto de comida callejera fueron sus hijos. La idea nació por una necesidad de trabajo. Yo tengo dos hijos. Bueno, es aquellos tiempos cuando eran chiquitos mis hijitos, ¿no? Nadie te agarra con niños pequeños. Entonces me arriesgué a abrir esto. Primeramente una pensión, luego acá me dediqué y me he quedado con este negocio. Fines de semana trabajan mis dos hijos aquí. Ellos hacen, yo descanso, sábado y domingo. Se dice que el cochala es de buen diente y elige los mejores sabores para comer en abundancia. Además de que sabe dónde encontrar estos alimentos, ya que están disponibles a cualquier hora del día, incluso hasta el amanecer. Bueno, nosotros llegamos a las 4, alistamos las cosas y estamos aquí 5, 5 y media. Y prácticamente nos vamos 12 y media, 1 de la mañana. De las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. De lunes a jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Y viernes, sábado y domingo se atiende desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana casi. Trabajar cerca de boliches o discotecas a altas horas de la noche puede ser beneficioso por la gran cantidad de venta. Pero también es riesgoso por tratar a clientes que no están totalmente sobrios y pueden reaccionar agrediendo a estos vendedores de comida. Generalmente las personas tienen sus problemas afuera, acá adentro no mucho, sí, solo a comer. Las personas vienen, uno ya sabe, alterado y todo lo que pasa, entonces las cosas son afuera. Realmente es como que la gente cuando sale jóvenes es que sale como de hambre y es que sale a buscar comida. Entonces necesita algo de como rápido para poder consumir en el momento. Muchas personas asisten a estos puestos de comida ya sea porque tienen un antojo, no tienen tiempo de cocinar, entre otros motivos. La comida callejera en los últimos años tomó más fuerza gracias a la gran cantidad de afluencia de comensales que motivó a estos puestos a innovar sus platos constantemente y ubicarse en diferentes partes de la ciudad. Es una forma de crear puestos de trabajo primero, y dos, que te facilita el comer rápido, compras algo y comes rápido porque a veces estás apurada o porque ya saliste del trabajo y tienes hambre. Por la facilidad, a veces es un poco más rápido y por temas de trabajo y tiempos. Entonces no me da, digamos, para poder prepararme algo, entonces es más accesible y más rápido, digamos. Muchas personas que van a optar, digamos, por esta facilidad, pues no se van a poder, de cierta forma, preparar un plato en su casa y demás. Y pienso que es una muy buena opción, aparte de que hay muchos puestos, digamos, no solo en este sector, digamos. Entonces, en la parte central de Tachabamba, el Correo, las islas y demás. Entonces, encontramos gran variedad y no solo de algunos platos, ¿no? Algunos puestos van innovando, digamos, lo que es la parte de comida rápida, comida callejera. Entonces, tienes muchas opciones, digamos, para disfrutar. Aunque muchos de estos platos se ven exquisitos a la vista, los utensilios que usan para manipular y cocinar estos alimentos no están suficientemente desinfectados. Porque cada comerciante apenas lleva agua en baldes y la limpieza generalmente se realiza al abrir y cerrar el negocio. La falta de higiene es un reclamo constante en los comensales que asisten a estos lugares. La higiene, nada más. Más que todo guantes y barbijos como se utiliza aquí también en el negocio. Y que no toquen con la mano descubierta los productos, nada más. La higiene, por ejemplo, no es tan buena, ¿no? Uno de esos. Porque debería ser mucho mejor. Pero, como te digo, a veces el hambre se hace más para que comas y consumas. No es buena, ¿no? Así que deberían tener un poquito más tales de higiene. Tal vez debería haber unos kioscos, ¿no? Especiales solo para la comida en la noche, ¿no? Para toda esa comida que es en la noche. Manténgan la higiene, lo que es los alimentos. Creo que principalmente es la higiene, ¿no? Saben bien las cosas, que sean carne fresca, las mismas verduras, los mismos aceites y demás. Para, de cierta forma, igual que la clientela siga visitando los puestos. La comida callejera es una actividad que no está regulada por ninguna ley municipal. Pero sí se encuentra en las normativas de pago de impuestos municipales. En este caso, patentes de expendio de comida rápida. En los cuales se debe cumplir ciertos requisitos y pagos a la municipalidad correspondiente. Ante estas normativas, surgió hace varios años ADRENCO, la Asociación Departamental de Restaurantes Móviles de Cochabamba. Ellos presentaron al Consejo Municipal, el año 2022, una normativa específica que les permita asentarse en lugares específicos de la ciudad y ya no ser desalojados ni sancionados por la Intendencia Municipal. Además de la creación de una aplicación móvil que permita a los ciudadanos identificar y verificar la ubicación de los food trucks o camiones de comida autorizados por el municipio, garantizando su legalidad y seguridad de los mismos. Bloquearon los accesos a la plaza 14 de septiembre. Se trata de los carros de comida rápida que venden alimentos en diferentes puntos de la ciudad. Exigen la aprobación de la ley del food truck. Muchos food truck están trabajando de manera informal y no es posible que esta ley hasta ahorita no pueda salir. Tres años dando vueltas y vueltas a un tema tan fácil como es autorizarlo. Muchas familias están detrás de nosotros. La pandemia nos ha azotado mucho y no es posible que hasta ahorita no haya esa ley. Por eso estamos aquí pidiendo directamente al alcalde que le dé solución a esta nueva ley. Aseguran que son más de 200 carros de comida rápida que no lograron formalizar su actividad y que la norma que ellos piden que se apruebe está empantanada desde hace tres años. Muchos de esos food trucks o camiones de comida prefieren seguir en las calles que abrir un local o restaurante. Ya sea por el alquiler que elevaría sus precios por lo que no tendría muchas ganancias o por simple costumbre porque ya tienen clientes fijos que acuden desde hace varios años. Pero no hay digamos una tienda que uno puede agarrar porque las tiendas son caras y hay veces ganas solamente para la tienda. Hay mucho la diferencia. En la tienda se cobra por los impuestos y por los locales. En la calle vienes a regalar la comida. Los precios son muy muy diferentes a lo que es un restaurante porque en un restaurante uno paga lo que es por el sitio, por la experiencia y por todo. Mientras este puesto únicamente se especifica a dar comida rápida. Porque este negocio no es temporal también. Es como que a veces se vende y a veces no. Y es un poco con la crisis que estamos atravesando en Bolivia. O sea, se puede que se venda más, se puede diversificar otro carrito, poner otros carritos, pero a veces la gente es muy especial a veces, como te cae y más que todo la competencia. Sin duda la gastronomía nocturna en las calles de Cochabamba ofrece un amplio menú de sabores y antojos que conserva la unión entre culturas y cocina.